¡El mapa del terror! ¡El mapa del desierto, como siempre! ¿Cuál desierto? ¿Si esto está todo verde? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Este es el mapa de los juegos de azar. Yo quiero... yo quiero el azar. Aquí lo podrías haber hecho de... ¡Hoyo en uno! Tal vez, pero... Pude haberlo hecho hoy en uno, pero no quise para no... no tomar demasiada ventaja sobre ti. Ok, me parece bastante correcto. Ah, tú tienes la luz encendida, ¿eh? ¡Qué buen tiro ese, eh! Está muy oscuro esto. ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Seis tiros, eh! ¡Se faltaron de músculos! ¡No, no, no! ¿Qué faltaron? ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Preciso! Lo hiciste en seis. Yo no quiero espantarte, pero lo hice en veinticinco. Todo lo me espantas en absolutamente nada. ¡Uy, uy, uy! ¡Casi lo haces, eh! Este no me quedó bastante bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué fallo! ¡No! ¿Y por qué poner esta roca aquí? ¿Cuál roca? Ah, ya está. No, es que me... Se puso una roca enfrente de mí. Ah, ya vi la trampa que estás haciendo, ¿eh? Estás sacando tus sucios secretillos. Ojalá fueran sucios, pero no. Nada más son secretos. Yo me voy por este lado. ¡Oh! Mira, este es el que me gusta. ¡Ah! No, me mandó hasta una esquina. Este es el que me gusta, ¿eh? Este es el que... Mira, voy a encender las luces. Yo voy a anotar y me voy a ganar aquí diez mil dólares. A ver, ¿a dónde voy yo? ¡Oh! ¡Yo sí! ¡Ay, qué suerte tienes! ¡Oh! ¡Cien mil dólares! ¡Ah, ya está! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Yo, mira, me vuelvo... Me voy al demonio, no puede ser. A ver, al principio... ¡Ah! ¡Qué suerte tienes! Un profesional como yo sabe resolver todo este tipo de problemas. ¡Qué profesional! Ni que mis narices cuánticas, ¿eh? ¡Oh! Este me gusta, ¿eh? Toma. ¡Oh! Ahora sí ya lo estoy haciendo perfectamente bien. Me pasé de rosca. ¿Te pasaste de... De onomatopeya? No, aquí creo que me atoré. ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Por aquí hay un YouTube me acuerde? No, no puede ser. No, aquí... ¿Aquí cómo es esto? ¿Cómo que cómo es? Es un poco extraño, ¿no? No. Ah, que tienes que llegar directo ahí. Claro. ¿Qué no sabías? Esto me está mandando al... ¡Ay! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Métete! ¡No! ¡Me mete aquí! ¡Ah! Ahí está. Justamente es... Es usted. A mí me dejó aquí. Mira, 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 mira. Dice que no, dice que no. Se volvió loco. ¡Quieta, quieta, quieta ahí! ¡Eso es! No sé qué había ahí, pero me detuvo. Es justamente el hoyo. Te estoy diciendo que es justamente el hoyo de la bola. Es que este es el hoyo más pequeño que has visto en toda tu vida, ¿eh? ¡Ojalá! ¡Ah! ¡Triple boogie! ¡Boogeyman! ¡Uy! Las manos... Las manos peludas, ¿eh? ¡Uy! Este sí que me gusta bastante. ¡Vámonos! ¿Pero a dónde me mandas? ¡Ay! Me estropeaste mi... ¡Oh! ¿Qué es eso? No, me fui a la tumba. Yo quiero ir... ¡Ay! No puede ser. No, me pasé de rosca otra vez. Yo quiero ser la rosca de Santa Claus. ¡Ay! Me empuja tu mano asquerosa. ¿Cuál? ¡Ay! No puede ser. Hay un montón de manos malvadas ahí, ¿eh? ¿Sabías que mi mano es peluda? Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Puede ser! ¡Casi! Ya te vi tus sucias intenciones. Le quería meter a la calabaza. ¡No! Me voy a ir... ¡Uf! ¡Ay! Casi me voy a la tumba. ¡Boogey boogie man! A ver, ¿aquí? ¿A dónde estás tú? Aquí, mira. ¡Pum! ¡Ah, ya te veo! ¿Para que veas cómo lo resulta? ¡Te vas a bajar, te vas a bajar! ¿Qué? ¿Qué me voy a estar bajando? ¿Cómo te rebotó ahí? Un maestro como yo sabe controlar estas situaciones. Tú no eres maestra. Mira, esta me gusta. A ver, esta no me acuerdo cómo era. Esta es la de Harry Potter. ¡Ay! Sí, era con fuerza. ¡Ah! Ya te vi. Era con magia esto. ¡Ahí está mi magia! Yo me acuerdo cuando maté a Harry Potter. ¿Por qué lo mataste? Porque me caía mal. Pues que falsedad. Ah, no puede ser. El elixir. ¡Ah! ¿Pero tú cómo? ¿Tuviste la suerte asquerosa? ¿Vamos? ¿Cuál suerte asquerosa? ¿Por qué me manda hacia allá? Porque te manda a donde tienes que ir. No quiero que me mandes a donde no quiero ir. Tienes que ir. ¡Mira! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te vi! No puedes. Triple buque. Tienes facilidad, eh. Espérate, espérate. Lo voy a hacer lento. ¡Mira! ¡Ja, ja! Ya van siete veces, eh. Ahí te estás pasando de fuerza. Creo yo que no sabes controlar tu... Como que estás... Estás un poco guango. ¡Ja, ja! Dale. Ahí está. No te salgas. ¡Ay, gracias! ¡Uy! Pero qué suerte y te regresa, eh. Gracias, eh. Y le pegué muy finamente. Oye, ¿por qué tu bola es un fantasma? Porque soy un... Soy gasparín, el fantasma. Es una fresa, realmente, si te das cuenta. Soy una fresa fantasma. Tú eres un fresa. Yo sí. Tú eres un fresa asqueroso. Yo soy un limón partido a la mitad. Yo sí, yo soy... Yo sí soy muy ácido. Tú sí, sí te creo. ¡No! ¡No! Me voy para abajo. Yo no, yo me fui para arriba. ¡Vamos! Y me regresa la porquería, no puede ser. ¿Tienes una suerte tú? Qué bueno que te regrese donde no estés permitido entrar. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué suerte tengo! ¡Ay, no! ¡Vamos! Es imposible para mí esto, eh. Señorita Maricarmen, por favor. ¡Vamos, señorita Maricarmen! ¡No puede ser! ¡No! ¿Por qué te metes ahí? Deberías de ver las cosas que me pasan. Tú pasaste ahí a lo loco, ¿verdad? Porque esa no se puede pasar con habilidad. Siempre hay habilidad dentro de mis tiros, así que no digas... No, ahí pasaste con pura suerte. Yo lo sé, lo sé, lo sé. ¡Oh! ¡Double buggy man! ¡No! ¡Qué suerte! Es que le debes de pegar con mayor sutileza de lo posible. ¡Todavía no pasas de ahí! No, pero es que tú tienes una suerte asquerosa. Desde ahí pégala hasta allá. No, 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 no. Que no puedes. Eso no lo puedes hacer con habilidad. Claro que sí se puede. Si tuviese que utilizar habilidad ya lo habría resuelto. Mira, esto sí era con habilidad. Eso no es habilidad. Pero lo de ahí arriba era pura suerte. Eso es suerte nada más que tienes en tu mente cochamosa. ¡Vámonos! Es el que te gusta, eh. ¡Uy, sí! Me acuerdo cuando esto no lo podía pasar ni de chiste ni de broma. Porque no sabías configurar tu... Claramente eso era posible. ¿Es por allá? Es por ahí. Tú sigue tu corazón. Yo sigo las circunstancias de la vida. ¡Uy! ¡Ay! Me acaba de hacer aquí un troleo del mapa, eh. La vida me... No, no me compensa la vida. La vida te va a castigar por las maldades que haces. ¿Sabías que yo soy un gato sushi? Mira, estoy preparando sushi. ¿Tú eres un gato de sushi? Vete, 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 vete de aquí. No sé dónde estás. ¡Ah! Caíste al demonio. Mi suerte. Qué buen tiro ahí, eh. Muy buen tiro. De nada. De nada. Otro buen tiro. Mira nada más. Qué calidad, eh. Ah, qué bonito, tigro. El Tiger Woods. El nuevo Tiger Woods. Mira esto, mira este, mira este. ¿Pero qué es esto? En este mapa tienes que utilizar tu habilidad. Toma. Y empezamos. La lavadora esta. Me llevó a un teletransportador cuántico. Otro teletransportador cuántico. Yo estoy en un bucle. Mira, mira dónde he caído. Por favor. Por favor, soy el mejor. Ay, sí, yo también ya lo hice. Oye, en uno. Creo que nada más ese llegaba aquí. Pero ahí, ahí, alardeando de tus payasadas. Tus payasadas. Y te superé en un dos por tres. Uy, aquí lo pudiste haber hecho tú a la primera, ¿verdad? No puedo. En tu suerte. ¿Y cómo quedaste ahí? Casi lo lobo. ¡Uy, no, 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 no! Y empezamos. ¡No! Tienes una suerte, rapaz, asquerosa. Ah, mira, lo he logrado, eh. Sí te creo. ¡Ah! Ahí está. Eso te lo mereces por tramposo. Y yo no soy tramposo. Tú eres la tramposa aquí. Mira, ahí va. ¡Oh, yeah! ¡Étate! ¡Oh, no puede ser! Y me escupe el monstruo este. Ojalá te escupe. A ver, ataca. ¡Ole! Muy buena esa, eh. ¡Vamos! ¡Ole! Ahí está. Oye, ¿por qué estás tirando murciélagos? Soy, 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 soy este, Drácula. ¿No sabías? Oye, terminamos en seis también. Saco... A lo mejor no digo nada. ¿Qué dijiste? ¡Saco! ¡Oh! ¡Ay, no le atiné! ¡Qué falso! No, yo tampoco, me pasé. Me pasé de rosca, eh. Yo también, me pasé aquí de caña, de azúcar. ¡Ay, no puede ser! ¡Ah, no, sí! Oye, espérate. ¡No, yo tampoco! ¡Ay, no! Esto no sirve. Sí, bueno que no sirve. Yo tampoco le atiné. ¿Cómo no? Ya te metiste de segura. Toma, para que aprendas del profesional. ¡Ay! ¿Me mordió? Te pisó la calabaza. Me mordió la nalga izquierda. Te pisó la bola. A ver, espérate. Dale, 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 dale. Esto no lo voy a hacer. Bien, ese es un buen tiro. Lamentablemente... Un poquito... Yo creo que de ahí te vas a quedar atorado, eh. No, tampoco. ¡Ah, sí la metí! ¿Cómo la vas a meter? Mira, ahí voy, derecho. A ver, no, no, no. Que te rebote. Imagínate que te rebote. Ojalá, ¿no? Sería muy divertido que te rebote. ¡Demonio! ¡Uy, este me gusta! Este a mí no me gusta. ¿Cómo era este? A mí... Vamos. ¿Te da la vuelta, hijo? ¡No! Me empuja para el otro lado. ¿Pero qué le pasa a esta porquería? ¿Hasta dónde iba? Ah, y a ti se te regresa para donde debe ser. No, yo estoy avanzando aquí cotidianamente. ¿Tienes una suerte cotidiana? Me mandó al... Hasta allá. ¡Al demonio! ¡Ay, está fácil y sencillo, eh! ¡Fácil y sencillo! ¡No, no, no, no! No, no te caigas, por favor, por favor. Ahí quédate. Métete en uno de los hoyos. Puedes hacerla de una ahí. ¿Tú crees? Sí. Confía en mí. ¿A poco... ¿Algún día te he engañado? ¡Claro! Ayer, por ejemplo... Mira nada más qué suerte tienes. Hoy, por ejemplo... ¡Dale muy fuerte, con fuerza! Te callas porque la voy a meter... No te atreviste, ¿verdad? Voy a prender el semáforo. A ver, yo también voy a prender el mío. ¡Ay, no puede ser! Empezamos con... Mira, cambia de color el tuyo cuando prende el mío. ¡Di, di, di, di! Tú eres blanco. ¡Ah, estos se te dan bien a ti! Estos se te dan bien a ti, ya me acordé. Estos se te dan... ¡Ah! Bueno, ya me choqué yo. Es que estos se te dan a ti porque son de pura... ¿Hacerlo a lo loco? ¡Hacerlo a lo loco! Como si yo tengo calidad y magistralidad en mi poder. Sí, sí, sí. Ahí le entraste a lo loco. ¡Ah! ¿Y es en serio? A ver, ¿cómo le hago yo para resolver esto con mi calidad? Ahí te va, mi... Mi calidad de potencia. Y no depender de tu suerte, asquerosa y rapaz. Mi calidad de potencia se vio... Creo que me voy a ca... ¡Ah, mira, aquí estás! ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí estás haciendo el tiempo. Bueno, quédate bien, 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 bien. ¡Va muy bien! Creo que esto lo puedo hacer con tecnología. ¡No! ¡Uy! Dios mío. Casi la hago de una, ¿eh? De una. Ya llevas como siete mil tiros. ¡Adiós! ¡Adiós, que te vaya bien! Tengo que apagar la luz porque, mira... ¡Ay, ya viste que cuando prendo... ¡Oh, mira! ¡Ay, te volviste rojo! ¿Eres rojo? ¿Cuál rojo? Si soy blanco. No, no, pero... ¡Ay, pero qué suerte! Cuando apagas la luz, apaga la luz, apaga la luz. No, 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 no. Pues porque soy rojo. Pues ahí está. ¡No! Yo sí soy rojo y me prendo en rojo. Rojo fuego. Mira, voy peldaño a peldaño y me regresa. Y me vuelve hasta atrás. ¡Qué bueno! Ojalá te vayas hasta el demonio. Tienes tú una suerte. Tú ahí le hiciste a lo loco, ¿verdad? Yo sí. Ya te conozco. ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento? ¡Vamos, gato asqueroso! ¡Gatito! ¡Qué bueno que lo haces! Y me va a sacar del otro lado. Mira, mira, mira. ¿Ya viste? Ya lo conozco. ¡Vamos! Pégale con mucha fuerza. A la esquina derecha. ¡Qué fuerza, ni qué nada! Tú le haces a lo loco. ¡Qué te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo a la izquierda-derecha! Mira, ¿qué es izquierda-derecha? Tú le hiciste ahí completamente a lo loco, pero yo tengo que utilizar la habilidad. ¡Claro! Mi suerte va conmigo. Ya sabes. Es un sinónimo de Trush. ¡Ay! ¡No puede ser! Es un sinónimo de Trush. No puedo darle con más fuerza porque me va a sacar. Trush es igual a la hipotenusa. ¡A pura suerte, nada más! No, no. La hipotenusa de Albert Einstein con S4. ¡A pura suerte asquerosa y rapaz! ¡Mira, otra vez! Con C4. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Apareces ahí una raqueta de pinball. No, no la voy a poder hacer, ¿eh? Es que es imposible para mí esta. Raqueta de pinball de allá para adelante. ¡Ahí está! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Ah, porquería! Es que pégale con fuerza. No tienes configurado tu poder. Tengo que darle así. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Porquería! Y estabas llorando. Lo hice en 16. En 15, yo te vi. ¡Anda la osa! ¡Otra de pura suerte! Voy a poner un mapa que sea de pura habilidad. Ojalá. Ponlo, ponlo, ponlo. Para que te cueste. Yo con mucho gusto lo reto. A ver aquí, ¿qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No, aquí me acabo de equivocar. ¡No! Vamos. ¿Habilidad? ¿Habilidad? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Oh, qué bien. Ahí, ahí estás tú. ¿Ah, dónde estás tú? Con tu suerte asquerosa y rapaz. Ojalá fuera suerte asquerosa. ¡Oh! Con tu suerte. Mira, yo me quedo a un centímetro. Y vas a ver que... Mira, mira, me quiere echar, ¿eh? Ojalá te hubieras caído, la verdad. Me quería echar la monstruosidad esta. Voy a prender las luces. Ah, otra de pura suerte también. Ah, otra de pura suerte, ¿verdad? Mira. Ahí está. Y a mí me saca del mapa. Me pegué bastante mal. ¿Vamos? ¡Ay! ¡No puede ser! Y sí, entras. No, a mí me sacó. ¡Ay! ¡Qué suerte tengo! Me silencié y... Ahí está. ¿Tienes una suerte asquerosa? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! A ver. Tú eres el típico que nada más espera que yo resuelva el... ¿Cuál, cuál? ¡Si está enfrente el hoyo! El tema. Ya te aprovechas de mis conocimientos. ¿Qué científico debe de ser eso? No hay nada científico, cuántico. Ahí está. Y luego, en otro más. Más o menos. Aún así todavía te llevo ventaja, ¿eh? Pues la verdad no sé. No, la verdad no. No sé porque no estoy viendo los datos. Yo no los veo porque luego tú los ves. Yo una vez vi en tu video que viste los resultados. Yo no vi nada. Y le arruiraste el resultado a la gente que viste tu video. Yo ni me acuerdo de qué video será. En un video tuyo. A ver. ¿Qué es hasta allá? ¿Qué? Ah, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo caíste hasta allá? ¡Qué suerte! Pues yo qué sé. Ay, no puede ser. Aquí no la voy a poder lograr. No, yo caí muy lejos. Aquí no la voy a poder lograr. ¡Ay, a mí me saca! ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Oh, aquí estoy! ¡Ay, aquí estás! ¡Uf! Yo lo hice en uno, ¿eh? ¡Ay, me regresas! ¡Ahí está bueno ya! ¡Qué suerte tienes! Al menos... Al menos saqué algo bueno de ello. ¡No puede ser! ¡Te ha arruinado! ¡Te ha arruinado! Sí, pero mira, yo tengo habilidad, cosa que tú no tienes. Pues yo con mi suerte y habilidad te saqué del hoyo. No, no, con pura suerte. ¿Qué habilidad? No tienes nada. ¡Ahí está! ¡Te ha arruinado la vida! No, porque me voy a regresar ahí mismo. A ver. Bueno, mira, no le vas a poder atinar. Yo no sé cómo llegué hasta acá, ¿eh? Porque le diste a lo loco. Pues que por eso no sabes. Ya te conozco. ¿Tú qué me vas a conocer? Nada más le das todas las... Todas, todas... Yo creo que todos los videos que hemos subido, nada más... Todas las... La mayoría de las que has atinado han sido a lo loco. Ojalá, pero no, ¿eh? Todas son bastante... Con pésima habilidad. Mira, toma. Esto es habilidad. A ver, tu habilidad secreta. Es el pinball, ¿no? ¡Ah, es el pinball! ¡Es el pinball! ¡Ah, y te regresa a ti! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Qué suerte tienes! ¿Cuál? Si estamos aquí los dos juntos. ¿Vamos? Pero te regresa a ti. A mí me volvió a meter. Me metió en un hoyo. ¡Pum! 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 ¡Ah, y te está empujando a la meta! ¡Mira, qué suerte tienes! ¡Uy, casi! ¡Casi! Ya te regrese. ¡Uy! ¡Ah, eso es! Ya te metí. Ah, no, pero te... Y te va... Y te lleva a la buena. Ya te metí. Tienes una suerte, rapaz. Pero tú ya te metiste. No, si sigo ahí en la pelea. ¿Cuál? Si ya ni estás aquí. Deja, perdón, las luces. ¡Ah, ya está! Ahora sí. Estoy otra vez arriba intentando subir. Sí, nada, no te creo. Yo creo que ya te metiste. ¡Uy! Mira. ¡Eso es! ¡Ay, qué... ¡A ver! ¡Qué prendas! ¿Qué? A ver. Mira, ahí está tu habilidad. ¡Ja, ja, ja! Ahí están tus poderes. ¡Qué falsedad! Si le estoy dando con mucha fuerza. Ahí está. Dale, con fuerza. Esa es. A ver. El tiro. A ver, ¿qué es eso? Ese era el tiro adecuado. Tienes que anotarla en uno de los verdes. A ver. ¿Qué fue eso? Mira, estoy viendo tus murciélagos. Oye, ¿dónde estás? Pues es que me mandan no sé a dónde. Tienes que darle a la F para regresar. Ah, claro. A la R, ¿no? A la B. Ahí está. Por favor. Ahí la vas a hacer de primera. Por favor. Un poquito de suerte. Mira, qué suerte tienes. Un poquito de suerte. Acérdate que te quedarás ahí. A ver. Este mapa me gusta esta cosa como está hecha, ¿eh? Sí, está bastante bien este pinball. Vamos. ¡Vamos! Ahí está. La tabla te empuja. Te va a regresar allá. A ver si me lleva para allá. Quiero el de... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Te mandó al demonio, ¿eh? Esa es la... ¡Ay! ¿Por qué te regresaste otra vez? ¿Cómo? Pues es que le tengo que tirar otra vez. ¡Qué tramposo! ¡Ay, está, vámonos! Ahora sí. Y ahora sí te va a meter a la primera. ¡Esto! ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, vamos otra vez! Ahora sí te mete, ahora sí te mete. Esto es lo que tenía que pasar en un momento. Tu suerte asquerosa. Volvió a la carga. ¡Uy! Ya no tenía tiempo, ¿eh? Ya ni me acordaba. Sí, 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 sí. ¡Ay, no puede ser! Pero tu suerte volvió a la carga. No puede ser, ¿es en serio? A ver, ¿este? Uh, este está muy difícil para mí. A ver. No puede ser. Si ya llegaste, ¿verdad? ¡No! Aquí hay un pequeño problema, ¿eh? ¡No, por favor! A ver, ¿dónde estás tú? Es el que no me gusta, a mí. Ay, pero ya tienes el mismo problema de antes. Sí, no puedo. Aquí no tienes excusa ya. En la anterior, la otra vez perdiste porque, supuestamente, tus cálculos... No te salían. Pero aquí ya no tienes excusa de tu ratón, ya no tienes excusa de nada. Tengo excusa porque sí. Ay, ¿esta cuál es la excusa? Ay, no, 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 no puede ser esto. Este es igual que los demás, es igual que ese. Mira, ya llegaste. No llegué, no llegué. Sí, 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 este llega fácil. Se me han ido las ganas de jugar. Pero de ahí sí llegaste. De ahí sí llegas, de ahí sí llegas. Hasta suerte tienes, ¿eh? ¡Ay, está! El corte recompone todo. Compone la vida. A ver dónde está el hoyo. Está ahí al lado. Tienes que darle con fuerza. Ahí está, no, no, no. Mmm, la hiciste a la cobarde. ¿Cuál cobarde? Si no había ningún tiro ahí mal. ¡A la cobarde! Ahí está, perfecto. ¡Oh! ¡Hemos ganado! Por poco, ¿eh? ¡Oh, por cinco! Increíble. Pero fue tu suerte asquerosa en la del pinball. Y me dieron un Skull. Fue por tu suerte asquerosa y rapaz. ¡Oh, qué bueno!